Construyendo desde el amor, paso a paso Sí, un mes ¿Y usted qué hay aquí? Es que cuando uno es dueño de su negocio No tiene licencia La dieta es de 40 días, 40 gallinas Las gallinas, nada, nada Llegamos a la práctica Y en la práctica hoy queremos tener a Elisa Como les contaba, desarrolladora de aplicaciones Y ha desarrollado una específicamente Para aprender a controlar un poco esos ciclos de ovulación Y saber cuándo tener relaciones con menos riesgo Y poder planear el embarazo Sí, la idea es planear O evitar unos no planeados ¿Cómo se llama la aplicación? Esta es una aplicación de INSER Un Instituto de Fertilidad Humana INSER ¿Y es para qué? ¿Pasa a ver cuándo insertar? Realmente la aplicación lo que busca es acompañar a las mujeres En todas las etapas de fertilidad de su vida Como estamos hablando de los embarazos no planeados La aplicación busca con su calendario Que las mujeres conozcan su ciclo Cuando les viene su periodo Cuáles son sus días fértiles Hay muchos mitos alrededor de los días fértiles Uno cree que es el día 14 Vaya usted a saber cuál es el 14 de su ciclo Sí Y realmente lo que muestra la aplicación Es que son muchos los días fértiles Entonces busca decirle a la mujer Cuídese este día Cuídese este día Cuídese este otro Y así tener un control Vamos de una vez a la práctica Entonces esto cómo funciona ¿Qué hay que hacer? Hay que descargarla desde la tienda de Apple O la tienda de Google Play Se llama INSER Así como dice su nombre Les voy a mostrar aquí el ícono Ahí estamos viendo Estamos viendo el ícono Este es INSER INSER Y me voy a meter a calendario Para mostrarles la parte Pues como de la fertilidad Y buscar que Vamos Yo voy distinto a la pantalla Bueno Para empezar El usuario debe meter La fecha de su último periodo Yo voy a poner que fue el primero de mayo Duración de su ciclo Debe conocer esta información O un aproximado Y quiero aclarar Porque es súper importante No quiere decir que Porque el calendario te diga Que no estabas ovulando O no estabas fértil Y quedaste en embarazo No es culpa de la aplicación Es que todas las mujeres Tenemos un ciclo completamente distinto Si el mío es de 28 días Puede que yo no ovule el día 14 Y aún conociendo el ciclo Siguen siendo completamente distintas Exactamente Exactamente Hay quienes han llegado a la cita Donde el doctor y el esposo dice Ay ese hijo no es mío Pues como así que Si ella no está ovulando el día Que aparece en la fecha de la ecografía Entonces es muy importante Que uno no se confíe pues de la aplicación De cualquier calendario Es una guía A nuestro ciclo menstrual Pero nadie mejor que nosotras mismas Para conocer el cuerpo Exactamente Entonces ya te dice Estás buscando bebé Sí o no Si no estoy buscando Entonces ya en el calendario Me va a mostrar Los días de periodo Espérate Espérate que la volvamos a tener ahí Para que no nos vamos adelantando Si no está buscando Lo puede buscar en Google Devuélvete el paso Aquí está la información Fecha del periodo ¿Estás buscando bebé? Estoy buscando bebé Sí o no No Hoy queremos evitar embarazos No planeados Exacto Y guardo la información Entonces aquí me aparece En rojo Los días de mi periodo Porque se los asigné Y en morado Como ven Están marcados Los días fértiles Él muestra este 9 Como el día Estás en tu periodo En tu periodo fértil Estás ovulando Pero no quiere decir Que ese es el único día Que te debes cuidar Ella misma te dice Por ejemplo Si el 6 Que estaba marcado en morado Sigues en tu periodo fértil Si vas a tener relaciones Debes protegerte Porque estos son días probables En los que puedes quedar En embarazo Pregunta Elisa Esa aplicación se puede compartir Con la pareja Porque para uno Como esposo O como pareja De su mujer ¿Va usted a ver cuándo atacar? ¿O cuándo no? Vamos a ver cuándo la toca Y cuándo no Porque uno puede Con esta aplicación Evitar un regaño Un golpe O un chiste No, claro Porque es que es además Entre los dos Exacto Es una responsabilidad De los dos Eso no es solo de uno La pueden bajar cualquiera De los dos Y ella tiene unas alarmas Si yo le quiero activar o no Para que me diga Cuando estoy ovulando Entonces me avisa Entonces le digo al esposo Pues cuídate Cuídate Alejémonos El antivirus Esta aplicación llega Hasta ahí El alcance De solamente días fértiles Y días en los que Hay que tener menos cuidado ¿Cuáles son los alcances Reales de la aplicación? Los alcances reales También están enfocados A la parte de fertilidad Conocer un poquito Quién es INSEER Qué hacen en INSEER Cuáles son los mitos Y realidades Alrededor de la fertilidad O infertilidad Ese será otro programa Entero de paso a paso Que tendremos Prometido fertilidad Pero lo importante Es que si no quiere Cargar sin planeación Es mejor descargar La aplicación Exacto Mantenga el control De su periodo El control Uno conoce su cuerpo Pero tenga un control Y tiene unas alarmas Que es la otra parte Pues como muy importante De la aplicación Entonces te recuerda Estoy o no ovulando Estoy o no fértil Ah, ¿y suena o qué? Sí, te tiene una alarma Entonces yo le digo Activo, por ejemplo aquí Voy a ver si me funciona Estando, ah bueno Yo activo las alarmas Entonces le digo guardar Ovulando Ovulando Y ella me dice Su alarma ha sido activada ¿Cierto? Entonces ya Yo la programé Para que me avise Todos los El primer día Que empieza mi periodo fértil Para que me suene Entonces me dice Periodo fértil Ha empezado Si suena la alarma Y usted ni por el diablo Ha contemplado tener un hijo Aléjelos a todos Váyase ¿Y cómo es la alarma? Porque en español La aplicación es app ¿Cierto? En inglés es como la alarma App, 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 app No, ella te sale Te sale App en inglés Yo solo lo dije en inglés App, app, app Usted no es inglés Como estás de gringo La aplicación te dice Día de ovulación Hoy estás en tu día fértil No, pero Pero más allá Pues del chiste y demás De verdad Si usted no quiere un hijo No deseado Y suena Porque la invitación Pues es a que descarguen Además la aplicación Porque ayuda Es una guía Digamos muy cercana No 100% confiable Total Como todos los métodos De anticoncepción Que ninguno te garantiza Al 100% Pero si son una guía Y una ayuda Si no está buscando Pues aleje Se evite Tener relaciones sexuales Y si está buscando Pues haga la tarea Aproveche En esos días En que suena la alarma Tim, tarea Lo mejor En caso tal De que usted Lo mejor es coger El celular o la tabla Y póngala aquí encima Y con eso tiene Active la alarma Active la alarma Elisa Muchísimas gracias Importante Recordemos rápidamente Cómo se llama ¿Dónde se descarga? Insert en la tienda De Apple y de Google Play Insert I-N-S-E-R Perfecto Ahí se configura No es sino seguir los datos Es muy intuitiva Muy instintiva Muchas gracias Fede despídete Mira Allá ¿Con cuál cámara está Fede? Allá Chao Federico Construyendo desde el amor Paso a paso